Amigos y bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación y antes de iniciar con la nota si es de su agrado ayúdanos con ese like compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación que se está presentando de igual forma si nos estás viendo por primera vez te agradezco el espacio solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que cada día podamos ser más en esta familia pregonera señores hemos visto el tema que se está desarrollando ahorita entre la unidad de fiscalización por parte del INE y pues obviamente el gobernador electo ahí en Nuevo León Samuel García quería iniciar con esta parte que había dado a conocer en sus redes sociales en donde estaba argumentando que a pesar de toda esta multa que se está pues obviamente presentando por parte del INE lo que no corre riesgo es pues obviamente la gubernatura escuchen esto porque también hay un punto que tenemos que tocar y ahorita se los voy a presentar no solamente es la multa que le están interponiendo y hay que darlo y explicarlo si es esposa pues obviamente todos lo sabemos Mariana Rodríguez de Samuel García pero también está de alta en el SAT como persona física y obviamente también cobra por estos espacios publicitarios como influencer luego sabemos lo que también pasó en el partido verde que pues también había hecho de las suyas un día antes el cinco de junio al pagar a estos influencers cosa que no debió haber sido porque estábamos en plena veda electoral también se le sancionó es la segunda vez que lo hace el partido verde y se está buscando una nueva sanción ante todo ello les digo no hay que olvidar lo que les voy a presentar después de este vídeo de esta parte del vídeo que había dado a conocer Samuel García porque también esto pues fíjense ustedes es algo que se tiene que considerar porque si lo recordamos bien a dos candidatos se les quitó la oportunidad de participar para la gubernatura en cada uno de sus estados hablando también ahí guerrero michoacán félix salgado macedonio raúl morón por el tema también de rebasar los gastos de campaña y esto es algo que también acaba de salir por parte de Samuel García escuchen este pedazo nada más y nos vamos de lleno con la información si cierro diciéndoles que no se va a anular la elección ganamos sobrados por nueve puntos eso no está en duda así que tranquilos bajemos la presión vamos a gobernar Nuevo León los siguientes seis años de la mejor manera pero si es aberrante que nos quieran poner una multa de 55 millones y peor aún que se quede un precedente que viola completamente los derechos humanos de Mariana los míos la ley civil y ahora quieren hasta regular cómo se debe comportar un cónyuge y ponerle precio a una persona eso sí bueno hasta ahí todo bien ante toda esta situación que salió a argumentar Samuel García también había salido el mismo Lorenzo Córdoba que en un momento también se las voy a presentar y esto le había contestado directamente a Samuel García antes de eso quiero hacer una pequeña pausa antes de escuchar a Lorenzo Córdoba porque esta situación se había presentado señores y vean ustedes qué va a hacer el INE ante esta situación otra multa o actuar como debe de ser y como lo hizo con otros candidatos y es que también este tema ya se había tocado en donde el mismo Samuel García había alegado que su familia pues obviamente había aportado luego pues salió que se había desvirtuado toda esta situación que él no dijo eso que se malentendió en fin ahí están las declaraciones en el que decía que Movimiento Ciudadano no percibía lo mucho no tenía el recurso que tienen los partidos más grandes pero ahora madre hermanos de Samuel García habían aportado de manera ilegal 12 millones de pesos a su campaña esto lo había dado a conocer el INE así tal cual señores que quede esto asentado porque si ya lo está dando a conocer la fiscalización del Instituto Nacional Electoral en donde se está dando dinero ilícito para la campaña pues entonces de qué estamos hablando o todos coludos o todos rabones así tal cual señores esa es una situación y la queríamos dar a conocer acá para ver cómo es que va a actuar el INE porque ya se dio a conocer el medio citado señala que los familiares habían aportado de manera ilegal 12 millones 495 mil pesos la autoridad electoral señala que la madre y los dos hermanos de García Sepúlveda sirvieron como puente de personas morales a fin de realizar los depósitos a Movimiento Ciudadano acción que está prohibida mire la unidad técnica de fiscalización del INE detectó que Berta Silva Sepúlveda Andrade madre de Samuel García depositó a Movimiento Ciudadano 9 millones 760 mil pesos mientras que sus hermanos Silva Catalina García Sepúlveda y Roberto Miguel García Sepúlveda dieron 1 millón 895 mil y 845 mil pesos respectivamente ahora la autoridad electoral acusa a estos familiares de mentir para ocultar la triangulación que realizaron ¿cómo la ven? les digo los casos que vimos y que nosotros también estuvimos pues obviamente llevando continuidad en el caso de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en donde los bajaron por situaciones de rebasar pues obviamente sus gastos de campaña con estas aportaciones que hizo las rebasa y aparte pues obviamente con lo que no le pagó a su esposa por la multa que está recibiendo pues ¿de qué estamos hablando, no? ante esta situación así salió el señor Lorenzo Córdoba pues con un medio pues que todos ya sabemos cómo actúa con Carlos Lore de Mola y le contestó a Samuel García de la siguiente manera escuchen ustedes y está en la línea el presidente del INE Lorenzo Córdoba gracias por tomarnos la llamada muy buenas tardes al contrario Carlos un gusto saludarte bueno empiezo con algunos temas de coyuntura y luego voy a lo de la consulta que está como más más de fondo el asunto el tema de Samuel García se queja Samuel García de que el INE le va a poner un multón de casi 30 millones de pesos y dice a ver la influencer es mi esposa ella no me cobró lo hizo pues porque es mi esposa ni modo que no me apoye que dice el INE frente a estos argumentos bueno lo primero Carlos es que todavía el asunto lo tendrá que resolver el consejo general el día de mañana lo que tenemos hoy es que conocemos y es público es el proyecto de resolución que la comisión de fiscalización nos está proponiendo al resto de los integrantes del consejo a quienes no integramos no todos integramos la comisión de fiscalización pero en síntesis el argumento que el proyecto que se ha circulado plantea es el hecho de que la esposa del hoy candidato perdón gobernador electo de Nuevo León es una persona que tiene una actividad registrada como una persona física con actividad empresarial y para todo efecto de la fiscalización de las campañas cualquier aportación que se haga a una campaña electoral relacionada con las actividades por las cuales está registrada esta calidad de persona física con actividad empresarial y en el SAT está registrada como influencer es decir esta señora vende o cobra por menciones en sus redes sociales como persona física ella podía haber participado como cualquier persona en las actividades de promoción de su esposo pero no como digamoslo así no ofreciéndole o no cediéndole los bienes para los cuales ella participa y ella es un influencer y cobra por ser influencer entonces cualquier promoción que se haga como de una campaña política en esa calidad pues evidentemente se considera como una aportación de una persona que actúa como empresaria y por lo tanto entra dentro de lo que está prohibido en la ley la ley es clara al señalar que las empresas no pueden hacer aportaciones a las campañas ese es el argumento fundamental que llevó a la comisión de fiscalización a plantear a contabilizar digamos lo que si hubiera sido cualquier otra persona hubiera cobrado por la promoción en sus redes de acuerdo con las talifas que ella misma tiene que se pueden consultar en fin ahora ¿cómo conciliar el hecho de que es su esposa y que todas las esposas apoyan a los candidatos y todos los esposos apoyan a las candidatas pues o sea el hecho de que pasa todo las redes sociales de la señora son la fuente de ingresos la principal fuente de ingresos que tiene es decir eso es justamente lo que detona su calidad de actividad de empresaria ella podía haber acompañado a su esposo en los actos de campaña podía haber aparecido incluso eventualmente en los spots del partido político como ocurrió pero una cosa distinta es utilizar su fuente de ingresos que es digamos lo que la convierte en empresaria vuelvo a insistir el término jurídico es una persona con actividad empresarial para hacer una promoción de una campaña política porque eso se convierte en términos electorales en una aportación de un ente prohibido es decir es como si una empresa hubiera aportado bienes en especie algún bien en especie alguna campaña política y eso está prohibido entonces entiendo que puede haber aquí una confusión o bueno es que como persona física no como empresaria como persona física ya podía haber apoyado y tiene el derecho a apoyar a quien quiera pero como empresaria es decir en su calidad de influencia que cobra por las apariciones de sus redes sociales cobra a empresas de maquillajes cobra en fin a lo que sea pues eso ya es lo que la convierte en una cuestión prohibida es una situación de frontera polémica sin lugar a dudas Carlos pero bueno la ley electoral me parece que es clara cuando señala que hay algunos empresas con personas físicas con actividad empresarial que no pueden hacer aportaciones a una campaña política él dice oye gané gané por 9% gané por casi 9 puntos porcentuales de diferencia ¿qué les pasa pues? ahí la ley no marca que si ganas por paliza ya no hay bronca no son dos cosas distintas nadie está cuestionando eso que quede claro Carlos nadie está cuestionando el indubitable triunfo del gobernador electo entiendo que haya impugnaciones ante los tribunales electorales y serán esas instancias las que tendrá que resolver aquí no se trata de si se si se ganó o se perdió sino simple y sencillamente si se cumplió o no con las reglas de fiscalización que son particularmente escritas en nuestro país ¿no? bueno no va a perder la gubernatura ni nada de esa naturaleza eso no es un cuestionamiento por los asuntos de fiscalización es más te lo digo así Carlos y esto sirve para otra reflexión más amplia el INE no anula elecciones los asuntos de fiscalización cuando hay casos de fiscalización hipótesis en las que hay un rebase de topes de gasto de campaña y la diferencia entre el primer y segundo lugar es muy menor pues eso en todo caso quien anula una elección son los tribunales ¿no? el INE solamente determina cuántos son los gastos de campaña y en el caso de que procediera esta propuesta para el candidato para el gobernador electo de Nuevo León incluso sumando esa aportación en especie que hace su esposa que es bueno insistir una persona con actividad empresarial aquí está registrada ante el JAT pues no no estaríamos ante una hipótesis de rebase de topes de gasto de campaña y por la diferencia entre el primer y segundo lugar supongo que los tribunales pues no tendrán por esta razón una causa para la reelección así que no el INE no está de ninguna manera cuestionando la legitimidad del triunfo de Samuel García voy al tema del partido verde lo hicieron en 2015 pues ahí está señores ustedes escucharon a Lorenzo Córdoba pero ojo por eso queríamos tocar este tema en particular porque él dijo que a pesar de eso que no había pagado a su esposa por este tema de publicidad no había rebase de campaña ante esa situación pues obviamente no corría el riesgo de que pues obviamente pudiera pasar al tribunal pues esa petición de quitarle la gubernatura pero si ya dieron a conocer que tanto madre y sus hermanos habían aportado 12 millones de pesos entonces pues la cosa pudiera cambiar y ojalá si es así que se actúe de igual manera porque la verdad esto ya sería una burla por parte del INE porque claro a unos si se las aplica y a otros no pero bueno espero que la información haya sido de su agrado si es así por favor ayúdanos con ese like compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima